La verdad es tiempo y me cumplió un role Es la plata en mi felicidad pero invierto en forex Me confundo a quien amara, a quien mandarle flores Tener uno, tener más emores Tenemos hielo, estamos ice No hay doctorado, no tengo ni ice Yo soy Miranda, es la que hay aquí Lo más que quiero es los saludos de mi madre Dale que hoy se te quede y no se repite Dice que me la ganas y menos no quites Oh yeah, todos los autos dicen Oh yeah, desde que tengo a mi familia Que yo me diga más que vive Mis manos rompiendo la liga Este restaurante aquí, se pone la umbrella blanca Esa es parte de la turbia de la boda Right over here, las posibilidades están preparadas para ustedes Bouncares, umbrellas, baths, showering, puertas No tienes que pagar nada para usar esta posibilidad ¿De acuerdo? Yo soy blanca de plata, yo de niveles Como el dicho, la verdad lo que más duele Oh no, cómo va Baby, mucha en vida y no hace na' Me dicen la loca por tener mis sueños Por negar que alguien vaya a ser mi dueño Pero que me toca ser dueña lo mío Déjenme sola, si no quieren lío Yo le doy su ticket y no se repite Dicen que me la dan, al menos no quiten Oh yeah, no los autoricen Oh yeah Que la que tenga mi familia Que Dios me dio ya más de vida Mis manos rompiendo la liga Las metas las tenemos fijas Que la que tenga mi familia Que Dios me dio ya más de vida Mis manos rompiendo la liga Las metas las tenemos fijas Me tocan sentimientos Eso es lo que siento Eso es lo que siento Esto no es la cima ya se siente otro viento Tómate el tiempo y si quieres yo te cuento Cómo es vivir y no morir en el invento Te enseño cómo abierto Solo a apostar en lo que cien por ciento es cierto Ahora como los que quieran mis platas cubiertos Y los míos comen aunque no tengan abiertos El hambre ya está muerto Yo le doy su ticket y no se repite Dicen que me la dan, al menos no quiten Oh yeah Con los autores y seco Oh yeah Yo de que tengo a mi familia Que Dios me dio ya más de vida Mis manos rompiendo la liga Las metas las tenemos fijas Yo de que tengo a mi familia Que Dios me dio ya más de vida Mis manos rompiendo la liga Las metas las tenemos fijas Las tenemos fijas